Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Baez por aquí y miren el POV que les tengo el día de hoy. Es esta espectacular Chevrolet Blazer K5 del año 1974. Este es un modelo que a mí personalmente me ha gustado toda la vida. Un modelo que además representa lo que eran los 4x4 norteamericanos. Vamos a cerrar aquí y les voy a contar un poquito más de este modelo que en específico es un juguetito que había querido tener hace mucho tiempo y que ahora por fin pude comprarlo. Lo compré con un amigo así que estamos aquí disfrutándolo. De hecho el fin de semana anduve en un paseo espectacular en la cordillera y se portó un 7. Bueno, para los que conocen este modelo o los que no lo conocen les voy a contar un poco la historia. La Chevrolet Blazer K5 es un modelo que se vendió desde los años 69 hasta el 94 aproximadamente. La primera generación que era una que tenía unos focos más redonditos y que era un poco más pequeña. Se vendió entre el año 69 y el 72. Luego llegó la segunda generación que es esta que está aquí. Que se vendió entre el año 73 y el 91. Tuvo bastantes cambios la verdad. Esta es la primera primera del 74. La que tiene, para reconocerla, tiene este techo completamente de fibra. Que se saca completo. Tiene estas ventanas atrás separadas. Y principalmente esa es la gran característica. Luego empezó a tener desde el año 74, no 76 si no me equivoco. Una cabina en el fondo. Era como una pick-up y después tenía solamente el techo desmontable a la zona trasera y con una pura ventana. Porque así le da un poco más de rigidez a la cabina. Y ya más adelante también tuvo aquí un cambio donde tenía dos focos en vez de un foco con una luz intermitente y de posición. En este modelo, bueno aquí como pueden ver es una versión que está algo preparada, más levantada que lo normal. Pero ya era una SUV de tamaño y un 4x4 de tamaño bien grande. Esta originalmente tenía un largo de 4.695 milímetros, casi 4,7 metros. En dos puertas, como pueden ver es enorme. Tenía más de dos metros de ancho, 2.022 milímetros. Y también casi dos metros de alto en la versión estándar. Esta que está levantada debe estar en los 2.20 metros, 2.30 metros. La primera generación, la que era más redondita, tenía un poco más de 4.5 metros de largo. O sea, era casi 20 centímetros más corta. Y los últimos años de la Blazer K5, entre el 91 y el 94, era la que después se transformó en tajo de dos puertas. Y que tenía también un poco más de 4.7 metros de largo. Y que de hecho yo tuve una que pueden buscar por ahí el proceso que hice de restauración. En esta Blazer K5, segunda generación, que fue la más extendida entre el año 73 y el 91, existió una gran cantidad de opciones de motores. Los motores más pequeños eran un 6 cilindros en línea de 250 pulgadas cúbicas. Eso significa 4.1 litros. Hasta un motor V8 de 400 pulgadas cúbicas, que eso implica 6.6 litros de pulgada. Incluyendo un motor diésel 6.2 que tenía también en la gama disponible. En este caso, esta que está aquí, tiene un motor V8 de 350 que equivale a 5.7 litros. Un motor que generaba en su época 160 caballos y 373 Nm. Lo que obviamente es muy poco para los estándares actuales, pero que mueve sin problema esta carrocería. Imagínense que el motor de 6 cilindros de la versión de entrada tenía 105 caballos y 251 Nm. Y el motor más potente, el 6.6, tenía apenas 185 caballos y 405 Nm. O sea, mucho menos que motores actuales, incluso de 2.0 litros turbo. Bueno, en esta versión que tengo aquí al frente mío, incluye la caja manual. Una caja manual de 4 velocidades, que en realidad es una caja de 3 velocidades prácticas, más una primera súper corta, una caja muy reforzada, heavy duty, llamada SM465. Y que además viene, bueno, con tracción de las cuatro ruedas, con un diferencial delantero Dana 44, si no me equivoco, y atrás viene con un diferencial GM12, también muy reforzado. Bueno, acá tiene cubos manuales. Estos cada uno coloca la tracción desde adentro, se enganchan. Y bueno, y esta, como les decía, tiene una suspensión un poco más reforzada y más levantada. Les voy a mostrar el motor. Bueno, además esta versión que está aquí tiene algunas modificaciones, tiene estos focos LED, tiene estos focos KC. Y el motor, se los voy a mostrar, es un motor V8 350, que en este caso tiene un carburador Edelbrock de cuatro gargantas. Y tiene un sonido precioso que se los voy a mostrar ahora cuando lo eche a andar. Bueno, esta Blazer K5 era bastante icónica. En esa época competía con el Ford Bronco. Había un Dodge llamado Ram Charger también, que era equivalente a la Ram, pero en versión 4x4. Bueno, esta, como pueden ver, tiene algunas modificaciones. Yo la compré así, con estos asientos que son como de Avalanche. De hecho, son asientos eléctricos. Con esta consola y con los asientos traseros también, que son de un atajo, si no me equivoco. Así que el asiento trasero está ubicado muy atrás de aquí, así que hay mucho espacio. Pero sacrificando el espacio maletero, que este tenía una particularidad bien interesante. Bueno, esto está quebrado, así que hay que cambiarlo. De que esta ventana se bajaba aquí manualmente, fíjense. Y nos da acceso a este maletero, que en este caso, como les decía, está con el asiento mucho más atrás de lo que corresponde. Y podemos ver la barra antihuelco, que este modelo, al sacar el techo, queda completamente descapotado. Bueno, aquí al bajar el vidrio, uno puede abrir este portalón y queda como un pick-up. Vamos a contarles un poco más desde adentro. Aquí tenemos el botón, los espejos retrovisores clásicos. Y como les decía, esta tuvo varias modificaciones, pero la parte del tablero, las ventanas manuales, eso está original. Aunque ha tenido otras modificaciones, además de los asientos, se le instala una radio que tampoco venía en la época, por supuesto. Este volante tampoco corresponde, este es de la tercera generación de la K5, la que era anterior al atajo. Así que bueno, tiene algunas modificaciones, pero el tablero es el original, con un velocímetro en kilómetros por hora, se indica que era nacional. Voltímetro, presión de aceite, temperatura de motor y nivel de combustible, que se pueden imaginar que este modelo gasta mucho. Acá tenemos la calefacción en este caso, tres velocidades, heater, defroster, aire frío o aire caliente, pero bueno. Y lo que les decía, esta es una caja manual de una, dos y tres velocidades, pero con una low aquí como primera, que básicamente es una caja como reductora, incorporar la caja normal. Aquí tenemos la reversa y aquí está la transfer, que en este caso es, como pueden ver, tiene alta, alta lock, neutro, low y low con lock de diferencial central. Así que, bastante práctica. Y escuchen cómo suena esta maravilla. No sé si escuchan, pero qué hermoso sonido de este V8. Bueno, ahí también podemos ver Cheyenne y el logo. Este tablero tapizado como en eco cuero, como en vinil en realidad, medio azulado, que hace juego con las puertas. Y este detalle de madera, que se agradece mucho. Bueno, este modelo, como les decía, tiene el motor V8, caja manual, tracción en las cuatro ruedas. Era la única opción con tracción, con caja manual, porque las otras venían con caja automática. Y esta transfer, que si no me equivoco es la 205, es una transfer movida internamente por engranaje. Lo que la hacía una transfer completamente robusta, a diferencia de las otras transfer que venían en las cajas automáticas, que eran movidas por cadena. Finalmente creo que todas tenían un funcionamiento muy robusto, pero en este caso, esta movida por engranaje siempre va a ser más robusta que las de cadena. Las de cadena. Es una, es un modelo que se disfruta mucho al manejar. Vamos a dar una vueltecita. El fin de semana más, como les conté, estuve en un paseo a la cordillera, a la zona de, el camino a la laguna de El Plomo, en la sexta región. Junto con muchos otros Jeep, la verdad que se portó espectacular, se disfrutó mucho. Y bueno, la verdad que demostró que un modelo que aunque tenga 48 años, puede claramente seguir siendo un auto para aventuras. Bueno, claramente aquí ya manejándola es donde tengo menos posibilidades de hablar mucho de ella, porque obviamente este motor tiene un sonido bastante fuerte, el mismo ruido de varios componentes. O sea, estamos hablando de un auto que tiene 48 años, pero que tiene techo descapotable de fibra, tiene puertas que tienen algún juego. De hecho, la idea es que se vaya como a una restauración para mejorar más su manejo, pero también tratar de arreglar algunos detallitos ahí como de manejo. Y como pueden ver, en este caso voy en la primera, en el fondo, que equivale a la segunda si es que fuéramos estrictos. Pero es una primera que funciona muy bien, pero a la vez también es una, esta segunda también permite circular a muy baja velocidad porque tiene un motor, como les decía, que tiene 373 N de torque, pero probablemente los tiene muy abajo. Es un motor de gran desplazamiento, por lo tanto eso siempre entrega una entrega de torque muy planita. Fíjense, lo acelero y el motor responde, pero de manera espectacular. Bueno, este es un modelo que a mí personalmente me gusta harto, también me gusta mucho el Ford Bronco, así que espero traerles un videito pronto del Ford Bronco, que no es mío, todavía no tengo la posibilidad de comprarme un Bronco, pero me encantaría poder comprar y encontrar un Bronco para poder hacer un proyecto de restauración y poder comenzar a disfrutarlo. Yo esta Cacinco, que no lo crean, la estoy empezando a usar de repente para ir a algunos lugares, para moverme, obviamente los días que no tiene restricción, porque al ser un auto con hartos años, sin duda que tiene restricción para circular ciertos días, sobre todo entrar al anillo américo de expucio, así que básicamente se puede ocupar como una o dos veces a la semana. Pero bueno, de todas maneras quería traérselas, quería grabarlas, quería contarles un poco de esta interesante SUV precursora de los 4x4 de sus años, un modelo que se vendió mucho en su época, que tuvo muchos años, sobre todo en esta segunda generación de la Cacinco, duró por más de 15 años, o sea, del 73 al 91, en realidad, 18 años, me quedé corto, pero sin duda que se trata de un modelo muy atractivo, muy bonito, que sigue siendo llamativo hasta el día de hoy, cuando uno anda en la calle la gente te saluda, te hace señas, te hace señales de aprobación, lo que de todas maneras demuestra que aunque sean autos con sus años, siguen siendo llamativos, bonitos, y que la verdad que se disfrutan bastante manejar, aunque tengan un manejo completamente distinto, un auto más moderno, pero se disfrutan mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño video POV, en otro momento les traeré un video POV quizás de un manejo todoterreno, contándoles otras anécdotas de esta Cacinco, pero quería sin duda contarles un poco de este modelo y que lo conocieran, porque al menos para mí es uno de los 4x4 más lindos que ha tenido el origen norteamericano, y que sería una maravilla que algún día pudieran rehacer este modelo, yo creo que hay varias marcas que están recuperando algunos nombres, y la Cacinco o la Blazer o la Tajo original sería espectacular recuperarla en este formato de dos puertas. Así que eso amigos, me despido, los dejo invitados como siempre a que se suscriban a mi canal, a que me dejen sus comentarios, a que me escriban también por interno si tienen algún auto choro para probar, y eso, los dejo invitados a que sigan atentos a todo el contenido, y a que se cuiden mucho y a que traten de rescatar modelos como este de patrimonio, no sé si que tienen por ahí alguno, conocen alguno, yo creo que son buenas inversiones y además son un disfrute completamente distinto a un auto nuevo. Así que me despido, voy a, bueno, aprovecharse el video a despedirme desde afuera como lo suelo hacer, vamos a dejar aquí el freno a mano, y vamos a dejar el motor andando para que lo vean, y bueno, les voy a aprovechar de mostrar las luces LED también. Miren ese ronroneo, qué maravilla, qué maravilla ese olor a benzina, por supuesto no se quema toda. Y estas luces que aunque no son las originales, encuentro que igual se ve imponente y le da su toque. Así que eso, me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.